Se trata del mercado de los Países Bajos y el tema es mercado para productos del sector agro y maquinarias para la agroindustria. Va a estar a cargo de nuestra expositora Carla Bruecking y ella también es agregada comercial de la Embajada de los Países Bajos en Lima. Y bueno, está haciendo un ingreso particular en bicicleta. ¿Habíamos prohibido el ingreso de alimentos y bebidas pero no decía nada en bicicleta? Sí, en mi país se usa mucho la bicicleta, entonces para mostrarlo pensamos, ya, la entrada en la bicicleta sería lo mejor para mostrar la cultura de mi país, ¿no? Y así es un poquito nuestro país, ¿no? Un país con mucha agua y muchas bicicletas. Y si usted quiere hacer negocios en Holanda, sería bueno llevar su bicicleta, porque es muy común en Holanda que cuando vas a una cita, que tú llegues en bicicleta. Es así que hasta en nuestro ministerio, como movilidad de servicio, que cuenta con bicicletas. Entonces, cuando yo estaba visitando la Haya y cuando yo tenía que ir a mis colegas en la Embajada de Perú y la Haya, fuimos en bicicleta. Y allá el agregado comercial de Perú me dijo, ¿y es verdad que ustedes tienen bicicletas de servicio? Digo, mira afuera, hemos venido así. Y así es. Entonces, 26% de todo nuestro tráfico es en bicicleta. Y con un país con 16 millones de inhabitantes, tenemos 18 millones de bicicletas. Y el éxito de todo esto, porque fue en realidad una necesidad, porque tenemos un país muy pequeño, que da la oportunidad de ir en bicicleta porque es muy plano, pero había mucho tráfico. Y para hacer la vida más saludable, la saludad, etcétera, hemos quitado los carros solamente del centro. Y esto ha resultado en mejor negocio, porque la gente puede llegar más fácil al centro de la ciudad. Se puede sentarse fácilmente en una terraza y tomar algo sin que estés en todos los fumos de los carros. Y se puede pasear fácil. Y para promocionar esto también acá en Perú, vamos a organizar para la segunda vez una bicicleta. Entonces, quiero invitar a todos ustedes para la bicicleta Pedalea Naranja Vive Verde. Vivir Verde, del ecológico, del más saludable, etcétera, y Pedalea Naranja, por supuesto, por nuestro color. Y así fue el año pasado, entonces, el 5 de mayo, ven todos, vamos a comenzar en Miraflores. En nuestro Facebook y sitio web después van a leer todo sobre esto. Fue un preámbulo bastante grande, pero con eso vamos a mi presentación. Y hoy voy a hablar sobre el mercado para productos del agro y las maquinarias que nosotros tenemos que ofrecer en agroindustria. Pero, por supuesto, también voy a hablar un poquito sobre qué es Holanda y el programa de cooperación para empresas que tenemos, etcétera. Vamos a ver. Para comenzar con nuestro nombre, porque siempre es un poquito para confundirse que nosotros llevamos dos nombres. Los Países Bajos es el nombre formal y Holanda es el nombre como mejor somos conocidos y que yo también voy a usar allá. Somos un reino, ¿qué quiere decir que tenemos una reina? Es la reina Beatrix, o Beatriz, como se dice acá, que va a, pero no es mucho tiempo más, porque ella va a abdicar el 30 de abril a favor de su hijo, el príncipe de Orange, que quiere decir naranja, el príncipe de naranja es el heredero del trono, y él va a ser rey de esta día, el rey Willem Alexander, o como dice acá, Guillermo Alejandro. Y su esposa es una latina, es la máxima, la princesa máxima que viene de Argentina. Entonces, desde ahora en Holanda vamos a tener una reina latina, que va a ser interesante y que va a cambiar la atmósfera, tal vez. Tiene una linda familia y la nueva heredera del trono va a ser su hija, la princesa Amalia, que se puede ver allá. Pero también hay personas más comunes, no todos somos de la familia real, hay los holandeses, que muchas veces se pone así de naranja, ¿no? Supongo que ustedes han visto la naranja mecánica en el fútbol, etcétera, y tú ves todas las tribunas llenas de personas vestidas en naranja. Y hay otra oportunidad en que lo hacen, es el día de la reina, el 30 de abril, que ahora va a ser el día de la reina, el 27 de abril, eso va a cambiar con el nuevo rey, porque el apellido de nuestra familia real en realidad es de naranja, y de allá viene este color que es nuestro color nacional. Y la gente holandesa es bastante siria, pero a veces se pone loco en todas esas grandes fiestas, etcétera, y todo va, hacen mucha diversión. Tenemos, como yo ya mencioné, 16 millones de personas y somos uno de los países con la población más densa de todo el mundo, que quiere decir que tenemos que jugar siempre con el espacio. Y las características, los rasgos culturales de los holandeses son que son bastante abiertos, ya desde ciclos hacemos comercio con todo el mundo, entonces estamos muy acostumbrados a entrar en estos negocios internacionales, hablamos idiomas, porque no mucha gente habla holandés en el mundo, entonces tenemos que hablar idiomas. Somos muy cooperativos, queremos incluir siempre a todos, muy pragmáticos y llenos de recursos. Normalmente sí son muy creativos, etcétera, y quieren buscar juntos para una solución. Y la comunicación de los holandeses también es, como son bastante abiertos y no tanto formal, porque hay otras pellices que están a nuestros costados donde todo es un poquito más hierárgico y más formal, son menos formal en Holanda, pero sí en negocios es más o menos formal y la comunicación es bastante directa, que a veces los peruanos tienen que acostumbrarse un poquito a esto, pero es normal, ¿no? Normalmente los holandeses y los peruanos se llevan bastante bien, entonces no va a ser mayor problema, pero se aprecia mucho en holandés si usted recíproca esta manera de hablar directo, ¿no? Quieren saber qué usted quiere decir, entonces no decir algo mientras que en realidad quiero otra cosa, ¿no? Eso se aprecia mucho que toda la comunicación está clara, entonces es bueno de tomar en cuenta cuando va a hacer negocios. El país, la ubicación de nuestro país es allá donde está el círculo de naranja, yo he tenido que hacer nuestro mapa más grande porque es tan pequeño que casi no se ve. Nuestros vecinos grandes, un lado es Alemania, al otro lado Inglaterra, pero dividido por el mar, y al sur Bélgica y después Francia. Muy rápido, por ejemplo, de donde vivo yo, en el centro de Holanda, se llega a París en como cinco horas. Entonces, el bueno de Holanda se conecta muy fácil con toda Europa y eso también determina nuestra posición en el comercio, porque estamos por el mar y estamos tan bien conectados con toda Europa, fácilmente llegamos a todos los lados. Y ese es como es mi país, un país llano, ¿no? Con grandes ríos que van por los campos. Porque Holanda es como en la embocadura de cuatro grandes ríos. Entonces, nosotros tenemos dos amenazas de agua, uno es por el mar y el otro es por los ríos, porque cuando se descongela la nube en las Alpes, como Austria, Italia, la Suiza, esta agua va por Alemania, Francia, así, pero desemboca en el mar por Holanda. Entonces, si el descongelamiento va muy rápido, nosotros tenemos un problema. Además, porque nuestro país es muy bajo. El nombre ya lo dice, ¿no? Los países bajos. Y eso no es por gusto, porque es un país muy bajo. Si se ve allá en este gráfico, la parte en azul es el mar del norte. Y a su costado se ve Ámsterdam. Y se puede apreciar que el nivel de Ámsterdam es muy abajo del nivel de agua. Que quiere decir, por ejemplo, que todo Ámsterdam está construido en grandes columnas. Porque si no, todos los casas van a inundarse, ¿no? Al otro extremo se ve Rotterdam, donde está nuestro puerto. Allá, cerca de Rotterdam, es el punto más bajo de Holanda, que es 6.7 metros debajo del nivel del mar. Y solamente se ve en Groningen, que es en el norte, que es en el nivel del mar. Y en el extremo sur, en Maastricht, allá, esta partecito, allá es más alto que el nivel del mar. Allá también se encuentra el único cerro que nosotros tenemos. Porque sí tenemos un cerro, un cerro gigantesco. Se mide 320 metros. Pero ya, si no tienes nada, tienes que ser orgulloso con lo que tienes, ¿no? Pero si lo ves en la perspectiva con el Vázquez Carán de 6.700 y pico, ya por supuesto se puede entender que la perspectiva de los holandeses a veces es un poquito, que falta un poquito, ¿no? En el mapa allá, la parte de azul es la parte de Holanda que se quedaría abajo del agua si no hubiéramos hecho cosas para protegerlo. Entonces, eso se ilustra muy bien nuestro problema, ¿no? Y acá es, como allá se ve agua y allá se ve una casa. Esta casa tiene dos pisos abajo de este techo, que están entonces debajo del nivel del agua. ¿Qué quiere decir? Allá donde se ve este carrizo, que en realidad hay un dique para protegerlo y la casa está en un denominado polder, que fue antes una laguna que hemos bombardeado el agua afuera y se quedó tierra. Así hemos ganado mucha tierra de lagos, etcétera, en el país y hemos también ganado mucha experiencia con hacerlo. Y eso ilustra mucho el espíritu holandés. Este chiquito que se ve allá con su dedo en el dique se llama Hansje Brinker y Hansje ha salvado todo el país de ser inundado por completo y que todos se murieron por poner este dedito en el dique y evitar que el agua entraba, ¿no? Por supuesto es un cuento de hadas y en realidad ni siquiera es holandés, pero son los norteamericanos que pensaron de esta cuenta, pero sí ilustra muy bien el espíritu holandés y esta dificultad que tenemos y la necesidad de proteger a nuestro país. Antes lo hicimos con los molinos de viento que bombardeamos el agua afuera y por supuesto ahora va de manera un poquito más moderna, pero al principio es lo mismo. Y hemos construido muy grandes obras hidráulicas para proteger a nuestro país con esclusas, etcétera, porque para sí puede entrar todo el tráfico por vía aérea. Con esto hemos ganado mucha experiencia que ahora estamos también exportando al mundo para hacer grandes obras para proteger costas, orillas de ríos, etcétera. Entonces, contra todo el prognóstico, debajo de todas esas condiciones muy difíciles, hemos construido nuestro país al estilo irlandés. Porque a veces se dice Holland made in Holland, Holanda hecho en Holanda, porque eso es lo que hemos tenido que hacer, crear nuestro propio país. Y dando forma a nuestro entorno y de eso ha salido que para nosotros las restricciones naturales simplemente son interesantes desafíos, duros desafíos, pero siempre vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y de tal manera, sí, contra todo este prognóstico, hemos convertido a nosotros en un gigante económico. Y yo a veces pienso que no es solamente que tú dices como a pesar de todas estas circunstancias, yo pienso que es gracias a estas circunstancias, porque hemos tenido que luchar mucho y hemos tenido que hacerlo en conjunto. Y eso es en realidad que tipifica mucho a los holandeses, hacerlo en conjunto y así podemos avanzar y vencer obstáculos. Esta imagen que está debajo también ilustra esto. Nosotros no tenemos un clima como acá, que se puede sembrar y cosechar todo el año. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos hecho invernaderos de vidrio. Hay toda una ciudad, parece, de vidrio en Holanda donde hace mucha horticultura. Entonces, hemos ido luchando, etcétera. Hemos ido más allá de nuestras posibilidades y con una población tan pequeña, nosotros solamente tenemos como 0.3% de la población mundial, si estamos en la economía que está en el ranking número 17. Entonces, es bastante grande. Somos el quinto exportador de productos y el segundo agroexportador. Entonces, eso dice algo. Por supuesto, también es por nuestra ubicación. Como ya expliqué, estamos como la puerta de acceso a Europa. Tenemos acceso a 500 millones de consumidores desde nuestra casa y somos muy bien conectados por carretera, por vía azules, por los ríos, por el mar, por trenes y hasta con tubos para que puedan pasar combustibles, etcétera. Y hemos desarrollado un sistema de logística muy eficiente y eso es que es la base de todos estos movimientos internacionales. Acá se ve el puerto de Rotterdam, que es la cuarta más grande puerta en el mundo. Se puede apreciar lo grande que es. Y adentro de todas esas logísticas, las agrologísticas, porque íbamos a ir al sector de agro, es muy importante. Rotterdam es el puerto principal para la importación de frutas y verduras de toda la Unión Europea. Por eso que muchas de las frutas y verduras que van a los países que hablan también acá entran por Rotterdam, también Rotterdam es la puerta donde entran más frutas de Perú que cualquier otro país, porque a Holanda van, ya la mayor cantidad, Holanda es el primer destino de las frutas de Perú, más grande que los Estados Unidos. Y también cosas que nosotros mismos no cultivamos, por ejemplo, cacao. Nosotros no podemos cultivar cacao, pero sí tenemos 60% del stock mundial del cacao. Entonces pasa que el cacao verde de Perú va a Holanda, allá se procesa y va a regresar como mantequilla de cacao y otros productos para poder hacer chocolate acá. Entonces es algo donde Perú todavía puede ganar cosas, para agregar este valor. Porque en realidad lo que pasa es que nosotros estamos agregando valor a productos de ustedes y después nosotros lo exportamos. Que por supuesto nos da mucho gusto, pero es algo donde para ustedes hay posibilidades. Y para ilustrarlo, uno de cada tres camiones en Holanda contiene flores o productos alimenticios. Entonces agrologística es algo muy importante. Y para ver el país, otra vez, como los campos con las vacas, todo este sector de ganado, de los cerdos y de los pollos, etcétera, muy importante, somos uno de los más grandes productores y exportadores de carne en el mundo. Y muy típico también para el paisaje. Yo soy del campo, entonces a mí siempre me encanta y ya estoy conocida como la señora de las vacas acá. Entonces ya nunca puedo ir en una presentación sin presentar la vaca holandesa. Que a veces son muy curiosos y también quieren meterse acá en la sala. Y con toda la leche que produce, que es también un gran producto de exportación, por supuesto tenemos estos famosos quesos holandeses. Jauda, que son las grandes, y edam. Acá son conocidos como guda, pero en realidad se pronuncia como jauda. Y nuestros famosos flores. Ya en la canasta de la bicicleta ya tenían los tulipanes, estos de bandera, pero los tulipanes son un ícono de Holanda y también a nosotros da una gran oportunidad comercial porque nosotros somos líderes en todo que crece de bulbos, porque un tulipán no es una semilla simple, pero es un bulbo que, entre paréntesis, no crece acá en Lima porque es demasiado caliente acá, pero sí en las alturas donde hay más frío, pero tenemos 90% del mercado mundial de bulbos de flores. Entonces es bastante. Y 60% de todo el mercado global de flores que son cortados. Y este sector agrario en Holanda es muy importante. es entre los tres sectores que contribuyen más a nuestro PIB en el país. Es más o menos 10% del PIB y tiene mucho valor agregado. 48.000 millones de valor agregado da este sector. Entonces se muestra la importancia para nuestra economía. Y que es muy fuerte en Holanda, es toda la innovación y el desarrollo, investigación, etcétera. Y tenemos unos clústres muy importantes, algo como el Silicon Valley. Nosotros tenemos un Food Valley, donde hay mucha investigación y desarrollo, que es muy importante y que es, en realidad, construye una de las más grandes o la más grande región en todo el mundo. y se concentra también muchas empresas extranjeras, por ejemplo, los Estados Unidos y países europeos y de otros países, para tener un sucursal allá justamente para estar en este centro de investigación. Y el secreto de todo el sector es, otra vez, lo que yo mencioné antes, la colaboración. Y que es muy fuerte en Holanda, por ejemplo, en el sector colaboran las empresas, entonces, que en realidad son competidores, pero que se dan cuenta cuando yo tengo que hacerlo solo como una empresa y yo tengo que invertir tanto en investigación y desarrollo, etcétera, nunca voy a poder hacer. Entonces tenemos que hacerlo en conjunto. Entonces, en el sector colaboran los cultivadores, los productores, los comercializadores y todos los proveedores de insumos, etcétera, todos colaboran para ver cómo podemos lograr un producto de calidad top al fin de la cadena. Y el enfoque es el control de toda esta cadena productiva, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, en Holanda es muy importante ver a cada eslabón de la cadena que da su producto al próximo eslabón con una garantía de calidad, para así lograr un producto de calidad muy alta. Y en eso también entra el gobierno y también el sector académico y de investigación. Todo esto se llama el triángulo de hora que operan. Entonces, hay el gobierno, los académicos y las empresas y ellas con esas tres partes miran qué podemos hacer para cada vez avanzar más. Entonces, esa es una idea que también quiero dar al Perú. Ya pasa mucho, por supuesto, pero es una buena manera de enfocarse en un sector. Y nuestro gobierno ha priorizado unos sectores. Y el agro y agroindustria es uno de estos, horticultura es otra. Hay varias áreas de enfoque para esto que no voy a mencionar todos. Uno de estos es haciendo más con menos. Pero también se puede verlo como tratar de no tener muchos desperdicios. Porque hay procesos de alimentos en que usas un fruto, un grano o algo, pero hay mucho desperdicio y tratan de evitarlo. Por ejemplo, de toda la industria de, ¿cómo se llama? De la starch, que es otra vez, almidón, almidón de trigo, almidón de papa, etc. Es una gran industria en Holanda. Almidón de maíz también. Y hay un gran flujo de residuos de esto. Estos residuos usan para alimentos de animales. Pero, por ejemplo, también de todo el procesamiento de frutas y verduras, etc., hay desperdicios. Y estos helados que tengo allá al costado, en la imagen, son para ilustrar esto. Hay una empresa, por ejemplo, solamente como ejemplo, que de estos desperdicios de frutas y verduras, saca cosas que pueden servir, por ejemplo, como colorantes. Y estos helados están hechos con colorantes de betaraja y de zanahoria y otras cosas más. Entonces, colorantes completamente naturales que van también a toda la importancia de salud y todo lo que dan ahora, la importancia de la sostenibilidad. Ver cómo podemos ver que podemos usar cada parte de cada producto agrícola que tenemos y no desperdiciar nada. Porque también tenemos que tomar en cuenta que ya en breve tenemos que alimentar tantas más personas en el mundo y cada vez hay menos área para esto disponible. Entonces, hay mucho enfoque en esto, tratar de usar al máximo cada producto y así solucionar ya mucho. También viene, por ejemplo, ver las cadenas otra vez, pero también las cadenas de fríos, las cadenas de logísticas. Si tú puedes optimalizar esto y evitar que van a ser productos que se malogran porque demoran demasiado, por ejemplo, ya ganas mucho para esta seguridad alimenticia del mundo. Y con toda esta experiencia tratamos de dar estas soluciones para la seguridad alimentaria mundial porque ya viene de esta experiencia que tenemos, ¿no? La densidad de población que tenemos, entonces no tanto espacio disponible para hacer todo esto. Y entonces siempre ya hemos tenido que ver en una manera creativa cómo vamos a solucionar. Entonces, acá es una imagen de la cantidad de invernaderos que tenemos. Eso fue en la Frut Logística, de Innovation Award. Eso fue allá como Miguel, yo pensé, Miguel está acá, entonces tengo que poner algo de la Frut Logística. Por supuesto, porque nuestro sector de la agroindustria y todo el sector agro, frutas y verduras es tan fuerte, tenemos una gran presencia en la Frut Logística, ¿no? Y también había bastantes holandeses que estaban en este concurso de la innovación y ganó una empresa holandesa con un concepto de crecer verduras de manera vertical. Entonces, en realidad, tú tienes que imaginarte que puede ser como un edificio de departamentos, pero que todos son departamentos de verduras. Y se hace con todas esas luces muy especiales de LED con solamente unos colores nomás que dejan crecer a las verduras mucho mejor. Y tenemos algo para todo en la industria. Por supuesto, tenemos todo para el sector lácteo. Y va mucho más allá de lo que se ve en esta imagen, ya hay robóticos, etc. Y a veces parece un poquito avanzado cuando tú quieres comenzar acá en el Perú, pero se tiene que tomar en cuenta que estas empresas están cambiando cada vez más rápido todas sus maquinarias y lo bueno de las empresas que ofrecen estas maquinarias de punta, siempre también tienen un departamento que ve la venta de máquinas de segundo uso que puede dar una oportunidad. Estos son incubadores. Y acá también vemos la cadena productiva en una sola imagen. Y, por supuesto, nosotros podemos apoyar en cada parte de esta cadena. Se ve la siembra, la cosecha, el almacenamiento, el procesamiento. Y podemos apoyar en cada cosa. Y muchas veces también cuando vienen empresas de Holanda acá que venden algo para la cadena, también con mucho gusto apoyan en otras partes donde tienen una necesidad. El almacenamiento es muy, muy importante. Por ejemplo, acá un almacén de papas con una atmósfera completamente controlada para poder guardarlo por toda la época. Porque tiene que tomar en cuenta que nosotros tenemos estaciones. Entonces, tenemos cosechas solamente en unos meses del año y tenemos que guardar todo para todo el año para poder alimentarnos todo el año. Y exportar, por supuesto. Y el procesamiento de estas mismas papas. Acá papas fritas, para papas fritas congeladas, que es un producto que en Perú importa mucho de Holanda, pero ahora vemos que ya hay más interés también en poner sus propias plantas de procesamiento y también estamos viendo esos proyectos ya. Somos muy importantes en este sector de maquinaria para procesamiento. Tenemos 80% del mercado global de procesamiento de aves de coral, 70% de la maquinaria de quesos, 50% de la máquina, creo que es ya un poquito más, 60% de la máquina para el procesamiento de papa, etc. Y todos son diseños higiénicos integrados, ya dirigidos al más alto nivel de seguridad alimentaria y ven la forma más rentable para hacerlo. Por ejemplo, cuando tú vas a procesar una fruta, verdura, un papa, algo así, no quieres los desperdicios y para esto justamente son hechos. Se puede diferenciar mucho su producto, especializar y así agregar valor. Eso es la meta. Acá esto es de coral, esto es clasificación. Tenemos muchas, unas empresas muy importantes que ven todo, que es clasificación de frutas y verduras, eso es tomates, mango. Esa es una máquina que también puede ver adentro de la fruta. Entonces, se toma una foto de infrarrojo y se puede ver si hay algo que está mal adentro de la fruta o también medir qué es el BRICS, etc., etc., para predecir cuándo va a madurar y para apoyar a que el producto llegue con una calidad única, que no hay demasiadas variedades en la calidad que mandas. Entonces, este infrarrojo lo mide y después lo clasifica a la calidad y al grado de madurez, etc. Empaques. Hay muchas innovaciones en esto. Esta que contiene la pasta, voy a mencionar, es un empaque para comidas que ya están hechas. Y tiene un sistema en el empaque que cuando tú lo abres, se forma una reacción y calienta la comida. Entonces, tú llevas tu comida así en una caja y cuando tú tienes que ir lejos o en campamiento o trabajar no sé dónde en el campo, tú llevas así tu comida y el paquete mismo se caliente y se queda caliente para 15 minutos para que tú puedas comer todo de manera caliente. Hay muchas más innovaciones, pero yo ya, el tiempo ya me está yendo por mis dedos. Allá, por ejemplo, este que dice plukfrout en holandés, es como una pulpa de frutas que se han puesto así como más o menos chicles, y así se puede comer algo más o menos fresco de manera muy fácil. Sistemas de cadenas de frío, por supuesto tenemos todo. Y vamos a ver a la balanza comercial entre Perú y Holanda. La cifra de 2012 parece muy baja, pero es también, creo que las cifras todavía no están en su final. Lo que ha bajado es más que nada productos de la minería, pero en productos agrícolas estamos todavía fuertes y la exportación a Holanda todavía está creciendo. Lo que está en rojo es la exportación de Perú a Holanda, lo que está en azul es al revés, eso viene de Holanda. Felizmente eso es creciendo, porque por supuesto es el objetivo de mi trabajo, y cada vez hay más importaciones de Holanda, por supuesto con el sol que es tan fuerte y el euro que es un poquito más bajo, ustedes ya tienen un mejor chance ahora con los precios, etc. también. Como ya mencioné, en fruta somos el primer destino de Perú en agro no tradicional, el segundo, allá en los Estados Unidos nos gana. Esos son más o menos los productos que son los más grandes que van a Holanda, por supuesto, espargos, uvas, banana orgánico, jugo de maracuyá, las paltas, los mangos, todo van fuertemente a Holanda. Y por supuesto, cuando ustedes quieren vender estos productos, tienen que saber cómo es este mercado. Para esto tenemos un instrumento que quiero ilustrar a ustedes, es en este sitio web, www.cbi.eu, y es el centro de promoción de las importaciones en la Unión Europea, que es una agencia de nuestro gobierno en Holanda, pero no lo hace solamente para Holanda, pero para toda la Unión Europea. Y ellos han hecho informes del mercado de más o menos 45 sectores, y eso puede ser muy útil para ustedes. Si quieren ir a conocer cómo es el mercado, qué son las tendencias, qué son los requisitos, pero cómo encuentro canales de entrada, allá en este sitio web se puede encontrar todo. Es en inglés, porque ya es algo en el comercio, es muy importante que saben hablar en inglés, pero la buena noticia es que muchos informes también se pueden encontrar en español, y después yo voy a mostrar dónde. Estas imágenes con las portadas principales, todas son en inglés, pero hay, por ejemplo, allá arriba, es trend mapping, es de las tendencias, allá es sobre los canales, etcétera, etcétera. Yo voy a mostrar uno de ellos. Por ejemplo, esto es el trend mapping, entonces el mapeo de las tendencias del sector de frutas y verduras procesados. Y cuando se ve en la parte derecha, el ícono que está más bajo dice database. Allá puedes encontrar todos los informes también en español. Estos primeros íconos dan más que nada unas cosas generales, la información más importante y de manera interactiva. Porque, por ejemplo, en esta imagen que creo que ustedes no pueden apreciar tan bien por las láminas, pero hay, por ejemplo, parte social, tecnológico, etcétera, etcétera, y cada palabra que se ve allá se puede hacer un clic y se ve la información abajo. Si es más fácil leer todo de una vez, se va al database y se puede encontrar todos estos informes e imprimirlo para después leerlo con más facilidad. Acá también se ve esto con los archivos. Este ícono va de frente a esta database. Y, por ejemplo, lo que da también es esta brain watcher. Eso quiere decir que tú vas a leer el cerebro del comprador. Sobre las frutas y verduras frescas, tú puedes encontrar allá, por ejemplo, que el mercado ahora es muy estricto. Hay reglas, o el mercado es muy exigente y hay reglas muy estrictas. Y también, por supuesto, explica a usted qué son estas reglas. Se exige mucho profesionalismo y la voluntad de cooperar. Eso es muy importante en este mercado. Y también acá, a veces, de Perú, vemos que hay exportadores que tanto quieren comenzar a exportar, pero todavía no tienen la cantidad. En el mercado es así que todo vaya tan rápido, exige tanto, y quieren trabajar con grandes contrapartes. Entonces, es mucho mejor ver que se puede asociar o cooperar en conjunto con unas empresas más para poder también mandar esas grandes cantidades y ver cómo en conjunto se puede lograr también a la calidad que está exigida. Y también, por supuesto, la cooperación con las empresas que te compran de ella. La seguridad alimenticia es de vital importancia. Y eso se ve en muchas reglas. Cada vez hay más importancia en esto y las reglas están más estrictas. Global Gap, que todos ya conocen como un sistema de Good Manufacturing Practicing, entonces, como para cómo producirlo de una manera buena, es ahora ya no algo que da algo extra, es un requisito básico. Si no tienes un Global Gap, ya es muy difícil. Solamente hay unos nichos donde todavía se puede ir sin el certificado de Global Gap. Pero va mucho más allá. Ya hay esos protocolos para la fumigación, etcétera, que tienes que registrar todo muy preciso, todo que se usa. Y ya va más allá de todo que es el máximo nivel de los residuos. Cada vez ya hay más requisitos. Y otras cosas que se ven es que la responsabilidad social de las empresas es muy importante. Los compradores allá quieren saber que los productos que compren no son producidos de una manera que explota a, por ejemplo, niños. Y que los trabajadores reciban sueldos justos y que pueden desarrollarse de una manera buena, etcétera. Eso es importante para los compradores, entonces eso exigen de las empresas acá. Productos orgánicos siempre siguen importantes. Lo único es que ahora con la crisis mundial se ve que, porque los productos orgánicos normalmente son un poquito más caros, que se estabiliza un poquito, que la demanda no está creciendo tanto en los frescos, pero sigue importante y seguramente después de la crisis ya va a crecer más. graciosamente vemos que en el sector de los procesados sí está creciendo todavía mucho el interés en los orgánicos. Mucho énfasis en nuevas tecnologías, mejores cadenas de fríos, mejores sistemas de empaque y lamentablemente porque todo es tan duro y con la crisis, etcétera, todo va un poquito más a márgenes pequeños. Entonces, se tiene que preparar para esto también. Los papeles cambian. Tú ves que ya cada vez hay menos eslabones en la cadena. Es como yo ya mencioné, que cada vez quieren hacer negocios con contrapartes más grandes también para eliminar más trabajo y hacer todo más eficiente. Que es una desventaja, pero que se puede tratar de solucionarlo por cooperar y asociarse. La confianza, muy importante. Quieren confiar mucho en su vendedor, en su exportador. Entonces, por eso también les gusta venir acá y visitar la planta, ver con sus propios ojos cómo es y también conocer a los representantes de esta empresa. Este contacto personal es bastante importante si quieres hacer negocios a largo plazo. De esta responsabilidad social empresarial, yo enfoco un poquito más en esto. Entonces, se ven tres elementos, que son los tres P's. People, planet y profit. Entonces, las personas, el planeta y también las ganancias. Porque cuando no ganas plata, no es sostenible tampoco porque tú no vas a poder continuar. El planeta, la planeta es todo que tiene que ver con el medio ambiente y las personas, por supuesto, que tienen circunstancias laborales justas. Y eso influye mucho en las decisiones de inversión por los bancos, por los compradores, con todos. Y en Holanda es muy importante y se puede apreciar que unos de los multinacionales irlandeses son elegidos como líder en su sector en rankings de responsabilidad social de empresas. Nosotros hemos hecho un manual, que se puede ver en esta foto, sobre este tema. Y tengo unos conmigo y después, en el tiempo de almuerzo, podemos ver con Mirte, que está allá, que para las personas que están interesadas en este tema, que podemos dar este manual. Y va tanto que, por ejemplo, en el sector de frutas y verduras, de que estoy hablando, la sostenibilidad es tanto ya más importante que había un convenio en Holanda entre los supermercados grandes, las empresas comerciales y NGOs y, en realidad, todo el sector. Ellos firmaron un pacto que en el año 2020, 90% de todo lo que está vendido en Holanda debe ser producido de manera sostenible. Que es importante para saber, porque quiere decir que acá ya tiene que trabajar en cambiar sus procesos para que todo sea sostenible en largo plazo. Y en este pacto se han quedado, va en fases, ¿no? Por ejemplo, en 2013 debe ser tanto porcentaje, en 2015 tanto, etc. Pero eso, entonces, ya está en la puerta. Uno de los objetivos principales son la mejora de condiciones laborales y estimular el uso sostenible del agua, que por supuesto también acá en el Perú es muy importante, porque justamente acá hay esta escasez de agua, entonces quieres usarlo de una manera sostenible y no desperdiciarlo. Lo que van a hacer es que no van a hacer un nuevo estándar para esta sostenibilidad. Van a hacerlo con los estándares que ya están, pero van a hacer un benchmarking. Entonces, una plataforma en que se van a medir todos los estándares. Entonces, van a ver, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, ETI o Comercio Justo o Rainforest Alliance. Puede ser que tú estás ya más allá de que es necesario o tú estás un poquito debajo y necesitas mejorar unas condiciones. Y ya vamos a ver la próxima semana con un comité que viene de Holanda que quiere hablar con unos sectores acá para ver cómo podemos ir en camino para lograr esto. Acá es cuando firmaron este convenio los representantes de todas estas empresas. Y para ir muy rápido a unas oportunidades, todos esos productos que mencioné siguen creciendo. Entonces, para Perú son buenas noticias. Todavía pueden seguir exportando si toman en cuenta que yo mencioné. Entonces, la calidad, la cantidad, etcétera. Y siempre tienes que pensar un poquito out of the box, como se dice, afuera de la caja. Entonces, ver cómo podemos agregar valor. Entonces, por ejemplo, con palta, tal vez podemos ver guacamole o podemos ver una palta sin pepa. Normalmente, al fin de la estación salen unas paltas sin pepa que normalmente se desperdicen porque ya, esto es una fruta que no está buena porque no tiene pepa. Pero justamente hay un mercado para esto. Entonces, son cosas que se tiene que investigar. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y pensar en qué puede encontrar un nicho en que puede hacer algo con esto. Mango, lo mismo. Allá también ves la tendencia de comodidad. La gente quiere las cosas listas para comer. Los jugos todavía siguen creciendo. Y eso es un ventaja y una amenaza al mismo tiempo. Porque se disminuye un poquito la demanda de clase 1, que es para el consumo directo, pero aumenta el clase 2. Entonces, mangos que tienen menor precio, pero sí pueden servir para el jugo. Entonces, cada ventaja tiene su desventaja y es justamente que se tiene que buscar en el mercado. ¿Qué cosas pasan que yo pueda aprovechar y de que yo pueda sacar justamente un negocio? Lo mismo es con sandía y melones en general. Está creciendo. También ahora ya van desde Perú a Holanda. Antes vinieron más de otros países. Pero tienen que tomar cosas en cuenta. Allá no les gustan mucho los gigantes. Quieren más los pequeños. Quieren un buen color externo. Quieren un muy intenso color de rojo adentro, etc. Y en general, podemos decir que se requiere alta calidad. Lo que es importante es la búsqueda de productos con una historia, algo especial. Es justamente lo que se puede hacer acá en el Perú. Ustedes tienen tanto para contar productos que, por ejemplo, la alpaca. Voy un poquito afuera de las frutas y verduras. Ya, como algo que ya hicieron con los incas, etc. Mismo con la quínoa. Ustedes tienen muchos productos muy ricos en historia y un contenido muy natural. Y esos son justamente productos que buscan por allá. Pero, por supuesto, se tiene que conocer. Entonces, tiene que hacer su marketing. Para poner esto al conocimiento de la gente. Hay preferencias por lo hecho a mano. Y quieren saber de dónde viene el producto. Entonces, una alpaca que viene de Perú y que es esta historia. Productos con valor agregado tienen unas oportunidades. Siempre se pueden explotar los nichos, como yo ya mencioné. Comercio justo y orgánico sigue importante. Tiene que aprovechar ventanas. Por ejemplo, las uvas de Piura entran justamente por Navidad. Es una ventana. Es como una ventana. Es una época en el año en que se puede abastecer o suministrar productos. Y allá ya son increíbles, quieren sus productos todo el año. Entonces, los compradores de Holanda tienen que buscar en todas partes del mundo productos para que puedan llenar toda su época. En Perú justamente están en contraestación de nosotros. Entonces, ya tienen una ventaja porque pueden mandar sus productos cuando nosotros no lo tenemos. Y además hay muchos productos que nosotros no podemos cultivar porque nosotros no estamos en una zona tropical. Y eso es algo también para estudiar. Qué ventanas hay que nadie más en el mundo puede abastecer, pero nosotros sí. Y por esto está este ejemplo de las uvas de Piura que llegan justamente en esta época antes de Navidad cuando todo es más caro. Entonces, mojar precio. La calidad en la presentación del producto está muy apreciado. Y por eso siempre tiene que seguir de cerca el desarrollo del mercado para sintonizar su oferta. Siempre mirar qué está pasando. Y entender muy bien al comerciante europeo. Tratar de ver un poquito más allá y sentir lo que quieren. Para que usted pueda anticipar. Y por esto la comunicación es clave. Muy importante que se aprenda a comunicar de esta manera. Y por supuesto, como en cada negocio, muy importante de procurar ser lo más competitivo posible. Y yo creo que Perú tiene mucho para convencer a los europeos. Y entonces veo muchas posibilidades para ustedes. Creo que voy a no tratar esto, Max. ¿Cómo estamos con tiempo? Ok. Entonces voy al fin de la presentación. Ah, ya. Fin. Muchas gracias por su atención. Espero que vamos a vernos. Que sea en Holanda en bicicleta. O acá el domingo, 5 de mayo, en nuestra bicicletada. O en otra manera y les deseo mucho éxito en sus esfuerzos de exportar a nuestro país y los otros países europeos. Y con mucho gusto recibimos sus productos. Muchas gracias. Y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.